Si tienes a alguien a quien estás tratando de disipular, te detienen después de la iglesia y te preguntan por qué los evangelios no están de acuerdo con lo que está escrito en el letrero clavado en la cruz de Jesús. La cuestión es, ¿qué harías con eso? Entonces esta persona se te acerca, te pregunta sobre esto y se pregunta cómo es posible que los escritores de los evangelios no pudieran entender algo así. Uno o todos deben estar equivocados, y esa es su presuposición. ¿Cómo responderías? Echemos un vistazo a las inscripciones. Puede que no estés al tanto de este tema, y los cuatro evangelios no están de acuerdo de alguna manera en términos de la inscripción en la cruz. Todos tienen, rey de los judíos como frase, es posible que lo notes a medida que avanza. Pero en los otros elementos hay algún tipo de variación. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con esto? Yo sugeriría que todos podrían tener razón en lugar de que uno de ellos esté equivocado. En otras palabras, los evangelios son como la vida de Jesús en estéreo. No hay razón para pensar que todas las palabras en todos los encabezamientos aquí no podrían haber estado en el encabezamiento mismo. Y los escritores de los evangelios simplemente están registrando parte de ello, tal vez por una razón literaria, algún tipo de intención del autor, propósitos literarios, o simplemente están recordando sólo una parte. Pero no hay razón para decir que todas las palabras no podrían haber estado allí. Déjame darte una ilustración contemporánea. Hemos tenido mucho alboroto sobre el acuerdo presupuestario de la Cámara, al menos durante el momento de esta sesión. El presidente Boehner sobre el acuerdo presupuestario de la Cámara, revisé tres fuentes de noticias, me tomó unos cinco minutos encontrarlas. Y esto es lo que dijo el presidente Boehner sobre el acuerdo presupuestario de la Cámara. Todas estas entidades, estas entidades de noticias estuvieron en la misma conferencia de prensa, pero miren las citas. Todas son bastante diferentes, por lo que haré la misma pregunta que hicimos sobre los cuatro evangelios. ¿Cuál de estos está mal? La respuesta obvia es que ninguna de ellas está equivocada. Simplemente están registrando parte de un todo mayor, y ese sería el punto también con los escritores de los evangelios. Y por alguna razón, eligieron la redacción que eligieron, o nuevamente, podría ser simplemente memoria, pero no hay nada que decir, en este caso con el portavoz Boehner, que todas estas cosas no fueron dichas por él en ese único evento. Y volviendo a los evangelios, no hay razón para sospechar que todas esas palabras no pudieran estar en el título. Es solo una cita selectiva. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que me acaban de ver hacer, tanto con los evangelios como con estas fuentes de noticias, es armonizarlos. Para unirlos, los estoy uniendo en un todo coherente. En realidad, esto se aplica a toda la cuestión del rapto, que fue el tema de la sesión 2. ¿Enseña la Biblia un rapto o no? Aquí arriba tenemos la visión estándar antes del milenio y antes de la tribulación. Notarás que en la parte superior tengo algunos autores representativos, Lajei, Riley, MacArthur, Schofield. Su punto de vista estándar antes de la tribulación es que estamos viviendo en la era de la iglesia y en algún momento tendremos un arrebatamiento donde Jesús descenderá y se llevará a los creyentes con él. Después de eso habrá siete años de infierno en la tierra, la tribulación. Al final de eso, Jesús regresará, luego tendremos un reino de mil años, y luego el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. Si miras esto, tenemos dos eventos separados, el rapto y la segunda venida. Ambos son regresos de Jesús de alguna manera, pero hay dos eventos distintos. Entonces esa es la pregunta para esta noche, el regreso de Cristo, ¿crees en uno o dos eventos? Si crees en dos, entonces tendrás un arrebatamiento y luego una segunda venida posterior. Si crees en uno, entonces no tendrás un arrebatamiento, solo tendrás la segunda venida. Esa es otra manera de preguntar, ¿eres un divisor o un unidor? Y aquí es donde surge nuestra pequeña ilustración sobre los evangelios y cómo surge el portavoz o un unidor. Lo que van a ver en estas diapositivas es que hay una amplia gama de pasajes en el Nuevo Testamento que hablan sobre el regreso de Jesús, y lo digo de esa manera deliberadamente, el regreso de Cristo. No todos coinciden en todos los detalles. La única manera de obtener un arrebatamiento y una segunda venida, la única manera de obtener dos eventos, sería dividir o separar los pasajes sobre el regreso de Cristo en dos categorías. Es la única manera de lograrlo. Sin embargo, si los armonizas, como hicimos con los evangelios, si los armonizas, si los unes, solo tendrás un evento, solo tendrás una segunda venida. Entonces, toda la noción de un rapto se basa en tu decisión previa, tu presuposición. Algo que traes a la Biblia que te hace pensar, debería separar, o debería unir a los pasajes que hablan sobre el regreso de Jesús. ¿O tienes dos categorías o una? Es así de simple, pero también tan profundo en el sentido de que muchas personas no se dan cuenta de que esto es lo que están haciendo, o esto es lo que hace el predicador que están escuchando, o el libro que están leyendo. Simplemente están tomando una decisión. Cuando tengo dos pasajes que hablan del regreso de Cristo y no concuerdan, deben ser eventos separados. ¿Pero por qué? No abordarías los evangelios de esa manera. Los armonizarías. Entonces, ¿por qué se dividen en lugar de unirse? Y la otra pregunta, ¿por qué los unes en vez de separarlos? No existe una regla cósmica que diga que hay que armonizar. Tampoco existe una regla cósmica que diga que hay que dividir. Ninguno de estos puntos de vista es evidente en la Biblia. La Biblia no viene con un conjunto de instrucciones sobre qué hacer. Simplemente decides lo que vas a hacer y eso te lleva a una posición en tu escatología. Entonces, dividir o unir. Miremos primera de Tesalonicenses 4, un pasaje que todos dicen que se refiere a un rapto que cree en un rapto. Este es una especie de pasaje clásico. Si lo lees, te resultará muy familiar. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y como Jesús no pone un pie en la tierra en este pasaje como lo hacen otros. Hay algunos que dicen que primera de Tesalonicenses 4 y esos otros pasajes no pueden referirse al mismo evento, tenemos que dividirlos. Manténlo en mente, es tu decisión dividirlos o unirlos. En este pasaje tienes algunos elementos, los he enumerado. Tienes esta voz de mando. Tienes voz de arcángel, de trompeta. Está el rapto con Jesús, con los muertos en Cristo en las nubes, y luego está este encuentro del Señor en el aire. Intento tenerlos en cuenta a medida que avanzamos en otras diapositivas. Voy a analizar algunas suposiciones sobre este pasaje y su redacción que en cierto modo encajarán con esta idea o esta pregunta, ¿divido o uno? Echemos un vistazo a la frase, Encuentro al Señor en el aire. Si crees en un rapto, estás acostumbrado a asumir que el aire allí es literal. Es la atmósfera literal donde vuelan los aviones. ¿Pero qué pasa con eso? Pregunta, ¿Satanás o el diablo viven en la atmósfera de la Tierra? Es decir, esa zona donde todavía hay oxígeno, donde vuelan los aviones, debajo de lo que llamaríamos espacio exterior, pero por encima de la Tierra. En otras palabras, ¿vive en nuestro mundo físico terrestre? Ahora bien, si dices que sí, entonces estás mirando al aire literalmente. Pero piensas en la pregunta, ¿Existe algún riesgo de que Satanás o el diablo sean atropellados por un avión? ¿Es simplemente ágil y nunca lo golpean? Podrías pensar que es una pregunta tonta porque es un ser espiritual. Es un ser incorpóreo por naturaleza. Pero ese es mi punto. ¿Has considerado que aquí, encontrar al Señor en el aire, podría usarse simplemente metafóricamente, porque nos encontramos con el Señor en el reino espiritual invisible? Si ese es el caso, entonces no necesitamos esta idea de estar viendo a personas volar físicamente en el aire en un rapto. Todo el pasaje simplemente significaría que estaremos con el Señor. Estaremos con el Señor en el cielo, o en ese lugar, en ese ámbito, ese ámbito espiritual donde Él está. Y eso es todo lo que significa. Una vez más, el punto podría ser simplemente el ámbito espiritual. Supuesto número 2. Ser arrebatado para encontrarnos con los muertos en las nubes para encontrarnos con Jesús. Lo que quiero decir aquí es que tan literal tomamos este lenguaje. Porque si eres un divisor, verás esto como un evento literal que sucede donde los aviones vuelan y Jesús nunca viene a la tierra. Y ese es un evento en lugar de un evento posterior en el que Jesús viene a la tierra. Y lo que les pido que piensen es, si los unen, y algunas personas tienen un problema con eso debido al aire, y tal vez el punto sea simplemente la resurrección. Y eso es algo que sucede después de la segunda venida, así que tal vez tengamos solo un evento en lugar de dos. Quizás el punto central del lenguaje en primera de Tesalonicenses 4 es que estamos con el Señor. Las nubes. Pregunta. ¿Cómo encontraríamos a los muertos incorpóreos, literalmente, visible o físicamente, en las nubes? ¿Cómo los veríamos si no tienen cuerpos? En otras palabras, ¿cuán literalmente tomas esto? La suposición corolaria es que primera de Tesalonicenses 4 describe un rapto de creyentes muertos que salen corporalmente de las tumbas. Pero si notaron en el pasaje, primera de Tesalonicenses 4, el texto nunca lo dice. Nunca habla de que los muertos salgan de sus tumbas en un sentido físico y resucitado. La razón por la que menciono esto será evidente en un momento, pero estas preguntas, nuevamente, atraen o al menos crean la oportunidad de pensar en cuán literales queremos ser al respecto. Tal vez esto sea solo una referencia a una resurrección espiritual donde estamos nosotros, y los muertos, en un momento dado cuando el Señor regrese, estamos todos juntos en el cielo en el reino espiritual, el reino no terrestre con Jesús. Quizás ese sea el punto, y no tenemos que preocuparnos por la literalidad de este evento y distinguirlo de la segunda venida y luego de la resurrección. Para tener una idea de esta transformación de los muertos, necesitamos primera de Corintios 15. Pero esto plantea una tercera suposición. Que primera de Corintios 15 también trata de un rapto, y no de la posterior segunda venida. Cuando miras el pasaje, y hay una referencia a la trompeta, la teníamos en primera de Tesalonicenses 4. Entonces, la gente es llevada a pensar que debe ser el rapto porque es una trompeta. Pero han asumido previamente que primera de Tesalonicenses 4 debe dividirse de otros pasajes sobre la segunda venida. Pero ahora hagamos la pregunta, ¿se trata realmente de un rapto? ¿Se trata realmente de un evento, capten esto, un evento previo a la segunda venida? Vamos a ver. Hay más en el pasaje de lo que parece. Tienes la trompeta, tienes aquí acerca del cuerpo perecedero que se reviste de inmortalidad, tienes que los muertos resucitarán, nuevamente ese lenguaje, ese lenguaje de algún tipo de resurrección física y cambio físico. Sin embargo, a medida que continúa el pasaje, versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Luego Pablo cita un pasaje, un poema del Antiguo Testamento. La muerte es devorada por la victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Aquí está la pregunta. ¿Es esta, primera de Corintios 15, la victoria final sobre la muerte? Si dices que sí, tengo un enlace aquí abajo y no voy a abrir el software en la diapositiva, pero el enlace es a Apocalipsis 20. El juicio final. Este es el lugar donde la muerte, después de la segunda venida, no después del rapto, después de la segunda venida, ese es el momento en que la muerte finalmente es destruida. Entonces ahora tienes un problema. Pensábamos que esto se refería a un rapto siete años antes de la segunda venida, pero la cita de Pablo aquí conceptualmente se vincula a un evento posterior a la segunda venida. Eso es un pequeño problema. Continuando, si regresas a primera de Corintios 15, mira lo que leíste. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, Cristo fue el primero que resucitó corporalmente de entre los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida, si te preguntas si es el rapto o la segunda venida, mira el versículo 24, entonces vendrá el fin. La llegada aquí no se divide en dos eventos. Nuevamente, para mantener los dos eventos, lo que realmente tienes que hacer es negar que primera de Corintios 15 sea un pasaje del rapto, y tienes que reservarlo para la segunda venida. Porque entonces esta cronología puede tener sentido, y la referencia de vencer a la muerte tiene sentido. Pero entonces el problema que se plantea es, que ambos pasajes tienen esto de la trompeta, que mucha gente asocia solo con el rapto. Así que tienes que tomar decisiones, y ese es el objetivo de mis sesiones de profecía. Para mostrarle a la gente que realmente no me importa qué posición tomas, sino mostrarte por qué tomas esas posiciones. En lo que se basan. Lo creas o no, inconscientemente ya has tomado algunas de estas decisiones antes de llegar a los pasajes. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Lo cual no sucede en el rapto, esto tiene que ser la segunda venida. Después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, el último enemigo que será abolido es la muerte. Nuevamente, esta tiene que ser la segunda venida. Hay algunos que simplemente dividirán primera de Corintios 15 en dos eventos. Esa es solo una decisión que tienes que tomar. Se podría decir aquí que es la segunda venida, y luego cuando llegamos a los 50, es el rapto, luego en el versículo 54 volvemos a hablar de la segunda venida, porque ese menciona la destrucción de la muerte. Divide el pasaje como quieras, pero date cuenta de que eso es lo que estás haciendo. Lo estás haciendo porque ya tomaste la decisión. O ya crees que necesitas hacerlo. Y si no lo divides, ya estás decidiendo que no es necesario hacerlo. Vas a armonizar en lugar de dividir, unir en lugar de dividir. ¿Debo dividir o unir los elementos? Echemos un vistazo a algunos otros pasajes. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y pagará a cada uno según lo que haya hecho. Nuevamente, aquí hay una referencia a los ángeles en la venida, entonces, es el rapto o la segunda venida. Dependiendo de si se dividen o se unen, este juicio será el tribunal de Cristo o el juicio final. El punto es que vas a interpretar este pasaje en virtud de tu decisión previa. Si te lo estás preguntando, Mike, ¿estás diciendo que mi teología está impulsando mi interpretación de la Biblia? Sí, así es. Así es como suelen ser las cosas. Y como dije antes, es por eso que hay tanta ambigüedad y tantas cosas impulsadas por presuposiciones. Realmente no me importa mucho la profecía, porque gran parte es muy subjetiva en este sentido. Lo que sí me importa es que la gente no se dé cuenta de eso. Que simplemente piensan que abren sus Biblias y sale su escatología. Simplemente no es el caso. Solo piensas eso porque has leído un libro o has leído una novela, y piensas que es tan evidente, pero no lo es. Hay muchas cosas que no te cuentan. Mateo 25, otra referencia a los ángeles. El Hijo del Hombre viene en su gloria, todos los ángeles con él, y se sentará en su trono. Eso suena como el regreso de Cristo en Apocalipsis 17, cuando Cristo regresa con los santos en la batalla de Armagedón, de modo que uno parece la segunda venida. Nuevamente, eso es un poco más fácil, pero tienes referencia a los ángeles. Y tenías una referencia a un ángel en primera de Tesalonicenses 4. Entonces, ¿por qué no puedes unirlos? Y la respuesta es que sí se puede, pero algunos no querrán hacerlo, porque quieren los dos eventos, no quieren uno solo. Vayamos a segunda de Tesalonicenses. Mismo autor, Pablo. Primera de Tesalonicenses 4 fue el pasaje del que la mayoría de la gente obtiene el rapto, una especie de pasaje al que acudir. Ahora bien, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Mira la redacción allí. Esto suena mucho a primera de Tesalonicenses 4. La idea de que los creyentes estén reunidos con Jesús, donde él en realidad no viene y aterriza en la tierra, sino que los creyentes están reunidos con él. Entonces, segunda de Tesalonicenses 1 suena y tiene el mismo sabor que primera de Tesalonicenses 4. Y nuevamente, si lo notas, te haré la pregunta nuevamente. ¿Realmente quieres que segunda de Tesalonicenses sea un rapto? ¿Quieres dividir o quieres unir? Mira el resto de lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 1. Bueno, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, están los ángeles otra vez, en llama de fuego, bueno, ese no es el rapto, dando retribución a los que no conocen a Dios, bueno, ninguna doctrina del rapto que conozco, ya sabes, diría eso, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor para ser glorificado en sus santos. Eso no es lo que sucede en ninguna descripción del rapto que haya leído. Entonces, sabiendo eso, leería esto y diría que tiene que ser una segunda venida. Entonces, lo que comúnmente escucharás, y nuevamente esto es solo una decisión que tomas, es que segunda de Tesalonicenses es la segunda venida, y primera de Tesalonicenses 4 es un rapto. Dividimos, no unimos. ¿O cuál? Nuevamente tienes la referencia a los ángeles. Tal vez los dos puedan unirse, pero si los unes, solo tendrás un evento. Si dices que uno es el rapto y el otro la segunda venida, eso solo es cierto si eres un divisor, y esa es solo una decisión que tomas. No hay ninguna instrucción en la Biblia que diga, dividid las referencias del regreso de Jesús cuando las encontréis en el Nuevo Testamento. No hay un instructivo. Es solo una decisión que tomas. Los que unen, simplemente a modo de revisión, verán estos elementos y dirán. Si veo estos otros elementos en otros pasajes que hablan del regreso de Jesús, realmente no me importa si coinciden exactamente en todo su lenguaje. Voy a hacer con estos lo que hago con los evangelios, los voy a armonizar. Voy a decir que todos los elementos son ciertos de un evento. No los voy a dividir. Entonces, cuando llegas a Mateo 24 30, tienes referencias a las nubes, los ángeles, las trompetas, la reunión. Suena muy parecido a Primera de Tesalonicenses 4, pero mucha gente dice, para mí esta es la segunda venida. Si vas a Mateo 24, tendrás una especie de cadena de eventos. Vas a unirlo con Primera de Tesalonicenses y simplemente lo llamarás un evento. Primera de Corintios 15, trompeta, maravilloso, es un evento, ellos piensan que habrá una trompeta en la segunda venida, y no habrá rapto. Nuevamente, la muerte final de la muerte, obviamente la segunda venida. El orden, cada uno en su orden, la venida, el fin, el reino, destruyendo nuevamente todo gobierno y autoridad, es la segunda venida, todos son uno. Esto es lo que hará un unidor. Entonces la pregunta es, ¿eres un divisor o un unidor? ¿Es el regreso de Cristo uno o dos eventos? Solo tienes que decidir. Nuevamente, esta es la naturaleza ambigua inherente al estudio de la profecía. Un par de implicaciones más, la inminencia. Algunos de ustedes podrían estar pensando que el regreso de Jesús es inminente. Hablemos de lo que podría significar la inminencia. Algunas personas están entrenadas para pensar que la inminencia solo puede significar que Jesús podría regresar en el próximo parpadeo. En otras palabras, no tiene que suceder nada antes de que Jesús regrese. Podría suceder en el próximo instante. Ya sea que te des cuenta o no, las únicas personas que creen eso, las únicas personas que definen la inminencia de esa manera, son aquellas que creen en un rapto previo a la tribulación. Un rapto pre-tribulación, pre-milenio. Incluso aquellos que tienen otros puntos de vista sobre el rapto, como en medio de la tribulación, antes de la ira o después de la tribulación, ninguno define la inminencia de esa manera. Todos dicen que hay algunas señal o señales antes del rapto, antes del primer evento, y luego tenemos la segunda venida. Si no crees en un rapto en absoluto, si solo tienes la segunda venida, entonces hay muchas señales que se describen en el Nuevo Testamento. Así que solo hay un segmento minoritario del cristianismo que cree que Jesús podría regresar en un abrir y cerrar de ojos. Y francamente, esa visión incluso se engaña un poco a sí misma, porque si pudieras trazar un mapa, las señales que ocurrirían después del rapto, y si creen que tienen este periodo de siete años, también pueden hacer los cálculos. Y una inminencia pierde esa inmediatez. Pero mucha gente no se molesta en pensarlo de esa manera. Pero de todos modos, si piensas en la inminencia de esta manera, como si no tuviera que suceder nada, nada impide el regreso de Jesús. O que no se espera nada que lo preceda. Esa es solo una opinión, y en realidad, es una opinión minoritaria. La inminencia podría significar que Jesús regresará pronto. Es posible que haya habido o que aún sea necesario que sucedan cosas. O se podría decir que Jesús regresará inesperadamente. Ahora bien, eso se aplicaría a aquellos que no están mirando ni esperando. Entonces todo este lenguaje de Jesús en el Nuevo Testamento regresa, y hay este elemento de sorpresa. Ya sabes, uno será tomado, el otro dejado, y el ladrón en la noche, ese tipo de cosas. Nuevamente, de ahí proviene esta idea de inminencia. Bueno, puede que simplemente signifique inesperado. No significa esto aquí arriba, que no tiene que pasar nada. Nuevamente, solo tienes que definir el término y luego te llevará a alguna parte, a una posición. Ahora, si eres unidor, solo tienes una opción. Que descarta la primera opción porque hay señales definitivas. Volvamos a segunda de Tesalonicenses. Y tenemos aquí este pasaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente, y así sucesivamente. Que nadie os engañe de ninguna manera aquí abajo en el versículo 3. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Prácticamente todos los que creen en un anticristo literal dirán que este es el anticristo. Así que aquí tenemos una declaración clara de que antes de la segunda venida, de todos modos, vas a saber quién es el anticristo. Entonces eso tiene que preceder. Si no crees en un rapto, si simplemente crees en una segunda venida, o si no eres una persona que fue raptada antes de la tribulación, estás buscando esto. Eso debe suceder antes de que algunas de estas otras cosas entren en vigor. Entonces definirás la inminencia como probablemente algo inesperado, como una sorpresa, que te sobreviene, en lugar de que suceda en el siguiente milisegundo, porque no sabemos quién es el anticristo. Primera de Tesalonicense 5. Ahora, este es el ladrón en el pasaje de la noche, y quiero mostrarles que Pablo en este pasaje no sugiere, o al menos déjame, déjame ser más justo. Ciertamente se puede leer que Pablo no sugiere que el Señor podría regresar en el próximo milisegundo. Las inferencias que se hacen aquí en este pasaje son que los creyentes que están observando y esperando no se sorprenderán. Permítanme pasar a la siguiente diapositiva, he coloreado los pronombres y un par de sustantivos, y creo que verán esto muy claramente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Pablo está escribiendo a los hermanos, está escribiendo a una iglesia gentil, estos son creyentes, estos son cristianos. Entonces, todo lo que está en rojo se refiere a cristianos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo vos escriba. En otras palabras, ni siquiera necesito decirlo porque ya lo saben. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor en el Antiguo Testamento es el tiempo del juicio. Es el momento en que lo incorrecto se corrige y lo correcto se valida. El mal es juzgado y los justos son vindicados por el Señor. Hay un aspecto positivo y negativo, hay un lenguaje que es muy claro. Generalmente se asocia con la segunda venida, pero la persona que cree en un rapto a menudo usará el lenguaje del ladrón en la noche para justificar una cierta visión de la inminencia. Y podrías hacerlo, podrías simplemente decir que sabes que este pasaje no habla de un rapto, pero la imagen del ladrón en la noche y otros pasajes pueden hacerte creer que podría suceder en cualquier momento. Solo quiero que te des cuenta de que eso es lo que estás haciendo, estás tomando ese tipo de decisiones. Entonces, aquí después del versículo 2, que cuando digan, no los creyentes, los demás, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre los no creyentes, más vosotros, creyentes, cristianos, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No se sorprenderán, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, incrédulos, sino velemos y seamos sobrios. Nuevamente, solo quiero que vean que el lenguaje del ladrón en la noche no es necesariamente, o no necesariamente tiene que ser, lo que dice una posición del rapto pre-tribulación, o la pre-milenial. Hay dos maneras de leerlo. De nuevo, uno o dos eventos. Solo depende si eres un divisor. La última implicación es que Jesús y otros escritores del Nuevo Testamento si hablan del regreso del Señor. Y cuando lo hacen, surge una pregunta, ¿existe en el lenguaje ese sentimiento de que en cualquier momento cualquier cosa podría suceder? En muchos casos, no. Esta es una cita de la teología de Erickson, y te da algunos ejemplos. Ciertos acontecimientos tuvieron que suceder antes de la segunda venida. Si crees en un rapto, todo esto te parece bien. Porque dices, por supuesto, que es la segunda venida, pero yo creo en un rapto, soy un divisor y no uno que une, por lo que el rapto puede suceder en cualquier momento. De nuevo, está bien. Esa es una posición que se puede mantener, y la gente lo hace y la defiende. Una vez más, no me preocupa que posición adoptes. Solo quiero que te des cuenta de por qué la adoptas y en qué se basan estas decisiones que tomas. No basta con abrir la Biblia y ahí está. Decide separar algunos pasajes de otros, para que tu concepción de lo que sucederá en los últimos tiempos funcione. Y del otro lado, otras visiones hacen lo mismo. Deciden unir pasajes, para que funcione su concepción del fin de los tiempos. La posición de todos, el sistema de todos se ve hermoso. Y mucha suerte con todos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que todo el mundo hace trampa en el sentido de que todo el mundo toma decisiones previas fuera de su mente. No hay ningún pasaje de la Biblia que te indique dividir o unir. Toman decisiones mentales para hacer lo que hacen en ciertos pasajes, y es por eso que tienen las posiciones que tienen. Y es por eso que los cristianos no están de acuerdo. A lo que tienes que llegar es a darte cuenta de la humildad para decir que mi posición no es más inteligente, no es más bíblica que la de otra persona. Porque yo solo estoy tomando un conjunto de decisiones y ellos están tomando un conjunto de decisiones diferente. A eso se reduce todo. Ninguna de las opiniones es evidente. Nuevamente, aquí tiene ejemplos de este lenguaje, y te impactan o no según tus decisiones sobre dividir o unir.